¿Qué es la cláusula gatillo? O sea, nosotros somos serios, discutimos duro en su momento, espero que los gremialistas entiendan que no era de mala fe, ni mucho menos. Y era realmente esto, que si pasaba, pasaba. No era que nosotros le queríamos sacar a nuestro trabajador un reajuste por inflación, todo lo contrario. Lo que no queríamos era dar cosas por nada. En cuanto al cierre de sucursales, vos decís, sí, nosotros estamos cerrando sucursales y estamos reacomodando. No vamos a echar a nadie por esto, porque es una decisión que tomé yo el primer día, un compromiso que tomé, que dije que lo vamos a hacer con todos a bordo y lo estamos honrando entre todos. Obviamente cuando vos tenés una sucursal que cuesta más el edificio, todo lo que vende, la verdad que no tiene ningún sentido tenerla. Hoy, digamos, cambió mucho, eso vos lo sabés mejor que nadie, la manera en que la persona compra el pasaje. Hoy lo compra por internet y es más, hasta valida el precio nuestro con el de al lado. Y por ahí nos compra cuando el de al lado es más caro. Y por ahí ni siquiera querés viajar, hacer una cosa, pasa, vos ves todo este tema de mercadeo. Entonces la verdad que tener cosas inútiles, la verdad que nos hacen falta. Obviamente sí vamos a honrar el compromiso que tuvimos de no sacar a nadie. Entonces lo estamos llevando al aeropuerto, lo estamos trasladando. Alguna gente que quiere jubilarse, se jubila o agarra la indemnización. Nosotros no queremos perjudicar a nadie, tampoco queremos hacer algo que no le sirva a todos nosotros. Porque en definitiva, lo que Aerolíneas tiene que tener es sustentabilidad. Y la verdad que, digamos, creo que cada vez más, sea el gobierno que sea, el argentino nos va a pedir a todos los que estamos en Aerolíneas cuentas más claras. ¿No es cierto? Entonces, digamos, obviamente nos va a seguir bancando porque el argentino la quiere Aerolíneas. La quiere y quiere que sea una empresa de bandera y quiere que sea de los argentinos. Los argentinos no quiere eso. Yo lo siento, nadie está hoy pensando, nadie me dice, che, hay que cerrarla. No existe eso, no existe. No existe en la cabeza de nadie, ¿no es cierto? Pero también nos dicen, che, media pila, digamos, hagan lo que tienen que hacer. Y la verdad que cuando la pegamos, nos felicitan. Y cuando no la pegamos, nos putean, para decirlo en criollo. Hoy fue un día muy emocionante para mí. Ayer nos dieron el TripAdvisor. El TripAdvisor es algo que hacen los pasajeros. Ahí no hay truchada, ahí no es que lo comprás. Los pasajeros... El premio. Sí, eligieron Aerolíneas como la mejor Aerolínea de Sudamérica. Los pasajeros de TripAdvisor. Y hoy me manda la gente del CCO, te lo quería leer, pasando por... ¿Dónde está? Acá está. Dice, el control de Santa María. Portugal le envía a la R1113 por el CPDLC. Dice, congratulations on the South American leading airline. Keep up, keep up, guys. Esto se lo mandan al piloto, ¿no es cierto?, del avión. Y bueno, la verdad que es un reconocimiento. No por mí, pues yo la verdad que no. De esto sé poco, sé un poco más que hace un año, pero sé poco. El trabajo que están haciendo todos y que se nota. Porque en definitiva, digamos, trabajamos para el pasajero. Y lo último. Sí. Si para seguir en esta línea, por razones de precio de combustible, fundamentalmente, se necesitaran partidas presupuestarias extras a las que están acordadas, a las que están planificadas. Espero que no, pero sí, las vamos a tener, obviamente. O sea, una cosa es pedirle plata. Digo, por el aumento que está viendo. No, no, está bien. Si no se va a 200, quédense tranquilos que vamos a terminar bien este año. Pero, digamos, cuando vos tenés una empresa, te pasan estas cosas. Entonces, si tenés algo que es extraordinario, que lo podés decir y qué sé yo, obviamente que nos van a bancar los argentinos. Lo que no podemos hacer es tirar mateca al techo. Porque la verdad es que no está, ni acá ni en ningún lugar del mundo, está para hacer cosas que no sean razonables y que no sea para mejorar, digamos, la calidad del servicio para servir mejor al argentino. Obviamente, eso, por supuesto, tenemos toda la Argentina que nos banca. ¿Cierto? Y va a ser así. O sea, no es que en octubre vamos a parar la empresa si tenemos un sofocón. Por otro lado, entendés que nosotros hoy, teniendo balance, tenemos un montón de recursos que no teníamos hace tres años, dos años, para financiarnos. Es obvio. ¿No es cierto? O sea, que en eso, quedate tranquilo, vas a poder seguir viajando con nosotros muchos años. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. No, te agradezco mucho y muy amable por la entrevista de haber venido acá a la oficina. Por favor. Gracias.